Agradecido de la presencia de Leo, senador de nuestro departamento, con un aporte importantísimo para la institución, para el Colegio de Santa Ana. Hace poquitos días, veintipico días le habíamos comentado, la necesidad imperiosa de solucionar un problema en la residencia de varones. Así que, bueno, estos recursos le vienen a la institución de manera extraordinaria. Con un pequeño aporte que hacemos nosotros también, todo suma, para tratar de mejorar un poquito ese espacio. Y bueno, de a poquito, como ya lo hicimos el año pasado, como les comentaba anteriormente, con la construcción de este techo en el patio que tenemos aquí al presente, bueno, pudimos concretar esta obra de 450.000 pesos, lo dio el Ministerio de Educación. Y bueno, vamos de a poquito solucionando los problemas de edilicio de la institución. Bueno, me imagino que en cada recorrida las necesidades son múltiples, pero más en plena pandemia, donde tal vez algunas instituciones dejaron de obtener esos recursos mediante distintos beneficios o acciones que tenían instaladas ya en la comunidad. Qué difícil cumplir con todas, ¿no? ¿Cómo les va? Un gusto. Sí, buenos días. Bueno, desde marzo que estamos tratando de sostener y reforzar un sistema de salud, porque sabemos que es por donde la línea de batalla que va a combatir y va a proteger a toda nuestra población, haciendo todo lo que son los centros de aislamiento, reforzando todos los sistemas hospitalarios, los centros de salud, proveyendo recursos y sobre todo insumos a nuestro personal de salud. Pero mientras tanto hay otra realidad. Por supuesto que estamos en un punto en donde todavía no sabemos cuándo vamos a volver al aula, pero sabemos que lo vamos a hacer. El tema es, bueno, dejar a punto adecuadamente todas las instalaciones como para poder brindar a los chicos toda la seguridad, toda la comodidad. Y esto es simbólico también, porque yo le agradezco muchísimo a Juan Pablo. Me ha llamado, apenas notó la necesidad. Gessler se merece y necesita también que la matrícula de niños no caiga. Para, por supuesto, para darle a Gessler el lugar que corresponde y todo el centro educativo que es. Entonces, necesitamos que tenga la escuela buenas instalaciones como para que los chicos sigan viniendo. Y bueno, que se sigan formando buenas personas en estas escuelas. ¿Tienen recursos extraordinarios de partidos de dinero como representantes territoriales para esta pandemia? Los senadores contamos con algunos fondos para asistir y apoyar a instituciones. Esto justamente fue uno de estos que hoy pudimos dar. Un fondo de asistencia o de asistencia de fortalecimiento institucional. Bueno, lo usamos en este sentido para que la institución educativa pueda comenzar los trabajos de refacción en su internado.